A veces estamos, todo el tiempo, y un verdadero amor a la persona equivocada Chicas, una buña fuerte ¿Y dónde están las chicas solteritas? Yo quisiera que levanten los brazos y las palmas arriba a todo el mundo Esta canción, para todos los corazoncitos solitarios Esos corazoncitos decepcionados ¡Vamos ahí! ¡Con más fuerza! ¡Son! ¡Fragancia! ¡Te he hecho mi vida! Solamente para ti ¡Vamos vida Lleguerco! ¡Anabel Lleguerco! ¡Glubiana Lleguerco! ¡Y somos! ¡El conjunto! ¡Huellas, huellas de Chuntivilcas! ¡Vamos! En esta visada, sola me quedé, solita en este mundo Por amar, un amor mentiroso, por querer, un amor traicionero Basta corazón, no sufras, déjalo, ya no lo estás, déjalo que se baile Ya no sufras, déjalo que se baile Sola me quedé, solita en esta visada, sola me quedé, solita en este mundo Por amar, un amor mentiroso, por querer, un amor traicionero Basta corazón, no sufras, déjalo, ya no lo estás, déjalo que se baile Ya no sufras, déjalo que se baile Con cariño, Ernesto Chauca, Agripino, Anchayake, Chunibilcas, toda la vida Y ya están, nuestros amigos, de Chala La gente de Mina Chaparra, la gente de Secocha, hermano chupivilcano La gente de Pedralbajes, la joya, Santa Rita Ahora, cantemos con fuerza chica Trabajaba yo, mientras él conozco amor Trabajaba yo, mientras él conozco amor Ser por lo de mi amor, verdadero Ser por lo de mi amor, verdadero Basta corazón, no sufras, déjalo sufrir Ya no llores, déjalo que se baile Ya no sufras, déjalo que se baile Corazoncito Y con más sentimiento Trabajaba yo, mientras él conozco amor Por ti Trabajaba yo, mientras él conozco amor Se burló de mi amor, verdadero Se burló de mi amor, verdadero ¿Qué pasó? Hasta corazón, no sufras, déjalo Déjalo, déjalo Ya no llores, déjalo que se baile Ya no sufras, déjalo que se baile Guay, 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 guay Hecha Para todos los corazones sufridos Para todos los corazones románticos Ya por favor, basta de sufrir Basta de llorar Mejor brindemos esa cerveza Y con aprecio para los hermanos de ayer con Condori Alberto, Ernesto, Elena ¡Salud! ¡Hecho! Un amor ¡Jajay! Un amor La fe caridad Fábila Guay, guay ¡Gracias!